La lectura del libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acas Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acas No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad La Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Evangelio según San Lucas En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado de parte de Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada con un varón Llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Habiendo entrado donde ella estaba Le dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba Qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia Delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono De su padre David Y reinará En la casa de Jacob Para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido Hijo en su vejez Y este Es el sexto mes Para ella La que era llamada Estéril Porque para Dios Ninguna cosa Es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró De su presencia 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 Gracias por ver el video.